Muy buenas, hoy os vengo a presentar una nueva sección en el canal, ya sabéis que lleva muy poquito tiempo, pero bueno, me van surgiendo ideas nuevas. Entonces, os quería contar. Va a haber una nueva sección en el canal, que van a ser los videoblogs, en ella vais a poder encontrar recetas fáciles, saludables, rápidas de esas que nos encantan. Van a ser videos rapiditos, muy amenos y no voy a estar sola. Como veis, hoy tengo dos tazas. Me aburro, me aburro sola. Entonces he dicho, ¿quién puede estar conmigo? Pues nada, ¿quién mejor que una persona que me lleva ayudando ya desde hace unos meses con mi trabajo y que bueno, me ha acompañado durante casi toda mi vida, bueno, desde que tenía cuatro años, ¿vale? Ella es mi hermana. Mi hermana se llama Gemma y tengo que deciros que nos hemos peleado toda la vida. Ahora es cuando nos llevamos bien, pero bueno, aquí puede pasar de todo. Así que vamos a dar la bienvenida a mi hermana. Muy buenas a todos, soy la hermanísima. La hermanísima. Le voy a dar una caña que se va a morir. Bueno, venga, Gemma, ¿qué nos vas a traer? Pues estoy muerta de vergüenza porque nunca, jamás he puesto delante de las cámaras y esto para mí es mortal. Pero bueno, escúchame, nadie, no hemos puesto delante una cámara jamás y esto va a ser cuestión de estar en casa. De tiempo y de minutos. Allí no hay cámara, allí hay, están papá y mamá viéndonos hacer una receta, ¿vale? Así que empecemos, ¿qué es lo que nos va a traer? Bueno, la idea es ofreceros recetas fáciles, económicas y baratas. Ese tipo de recetas es cuando llegamos por la noche a casa o al mediodía estamos súper cansados y no tenemos idea de lo que saber hacer, pues algo que no nos resulte complicado y que tengamos la nevera día a día. Vale, pues me encanta, ¿no? Yo creo que está bien, al final eso es lo que siempre nos facilita un poco el día a día, ¿no? Llegamos cansados, llegamos al mediodía que no sabemos lo que hacer y además os tengo que decir, como veis, yo soy la hermana más gordita y ella es la flaquita, ¿vale? Entonces ella se cuida mucho y a mí me cuesta, me cuesta muchísimo, aunque lo intento, ella anda, hace ejercicio, yo soy muy vaga. Así que, bueno, voy a intentar seguir sus consejos, ni se trata de una dietita, ni nutricionista, pero bueno, es fácil, llevar una dieta saludable, comiendo sano y... Hay que comer sano, hacer ejercicio y ya está, y ser feliz día a día, nada más, lo más importante, ser feliz. Bueno, ya, como he dicho antes, nos hemos peleado siempre, ahora nos llevamos bien, nos seguimos peleando, ¿eh? Porque desde que está conmigo ayudándome, tenemos más de otro, dice que soy una amandona, pero bueno, así que yo espero que no nos peleemos, ¿no? Vamos a intentarlo. Pese a no, no pasa nada. Y si no, bueno, esto... Lo que no quede la familia. Exactamente, en todas las casas siempre, yo creo que pasa lo mismo, ¿no? Así que nada, vamos a meternos en en cocina y vamos a ver qué nos prepara hoy. ¿Qué nos va a preparar? Por cierto, vamos a preparar una pizza muy, muy, muy fácil de hacer. Ahora lo veréis. ¿Y cuando empecemos la receta? Pues nada, ya lo sabéis. Mi hermana, la hermanísima, Gema y Raquel, empezamos una nueva sección que son las recetas fáciles y económicas. Esperamos que os guste mucho. Así que vamos al lío. Vamos. Bueno, pues ya estamos en cocina y ahora Gema nos va a explicar cómo vamos a elaborarla, porque no es una pizza normal, al uso. Es una pizza con una base especial, ¿vale? La base que vamos a utilizar son tortillas de maíz. En este caso las hemos comprado, pero en otra próxima bioreceta la vamos a elaborar para que veáis lo fácil y lo sencilla que es. Además, utilizaremos champiñón, jamón de york o pavo, mozarella fresca, mozarella rallada, tomate concentrado y orégano. Incluso puedes ponerle por encima, además del orégano, la albahaca, que también nos gusta mucho. Bueno, pues nos vamos a poner mano a la obra, ¿no? Vamos a hacer dos tipos de pizza, como ha dicho, una con jamón y otra con champiñón. Yo voy a empezar con la de jamón de york y mozarella fresca. Perfecto, pues yo me quedo con la de champiñón y mozarella rallada. Así que, venga, vamos al lío. Bueno, yo voy a empezar cortando la mozarella en rodajas no muy finitas, más bien gruesas. Y bueno, Raquel, ¿tú qué vas a hacer? Vale, pues mira, yo lo que hago con los champiñones es que nunca los lavo, ¿vale? Siempre me ayudo, doy un pincel para limpiarlo y quitarle los restos de tierra que puedan tener y con un cuchillo bien finito, con una puntilla, le he quitado la primera cuja, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es laminarlo en rodajas también finitas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!